Yo en este mundo mucho he sufrido Yo en esta vida malo no he sido Ahora mismo mi mala suerte Me ha traicionado sin compasión ¿Qué será de mí? Yo me pregunto Tanto pensar, tanto pasar en la soledad Si sigo así, tanto martirio Pasando disgusto y sin poder amar Quiero que me digan lo malo que he sido yo O si es que algo malo he hecho que me perdone Perdóname lo malo Yo fui con tu querer que ahora ya no cambiaré Si malo yo he sido, perdona perdóname Dicen que soy malo si yo en la calle te beso Como yo no como que eso nadie me quiere a mí Si malo yo he sido, perdona perdóname Malo malito, malo malito malo me llaman Pero yo, yo no sé por qué Si malo yo he sido, perdona perdóname Malo 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 malito Si malo no he sido, malito, perdóname Malo, malito, malo, malito, malo Si malo no he sido, malito, perdóname, perdóname Que hay en las colonias, que hay en las playas El malo, Dios mi sangre Si malo yo he sido, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname lo malo que fui con tu querer Si malo yo he sido, perdóname, perdóname Dicen que soy malo si yo en la calle te beso No me lloro como queso, nadie me quiera Si mal a lo yo he sido Perdóname, perdóname